Hoy hemos quedado con Sandra, una madrileña que se vino a Ámsterdam a vivir la vida loca. Hemos quedado con ella en la plaza Dab. Creo que es esa. ¡Hola Sandra! ¿Qué tal? Espera que deja la bici aparcada. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis llegado sin problemas? Sí, sí, muy bien. Un poco caótico, pero bien. Esto es la plaza Dab. Es el solito de un olito. ¿El qué? El monolito. Y ahí enfrente está el Palacio Real. Luego está la Newker, porque está la Oatker. La Newker, que es iglesia nueva, que está ahí, muy bonita. Y justamente detrás tenemos un centro comercial. Ah, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal tus impresiones sobre Ámsterdam? Muy bien. ¿Queréis verlo conmigo? ¡Entro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.